¿Qué condiciones de los niños? ¿En dónde estaban? ¿Cómo es que interviene el DIF? Los niños fueron, la mamá de los menores solicitó el apoyo de una vecina para hacer cuidados temporalmente y pues bueno, ya la vecina pasaron varios días. Al no regresar la mamá de los menores, pues acudió a la agencia del Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente y fue como fuimos llamados e intervenimos directamente para poner bajo cuidado y protección a estos niños en nuestro centro de asistencia social, Casa de la Niñez Poblana, que es donde están en este momento ambos niños. La mamá...